DJ, suelta y la vía porque tú eres un niño yo te robo la comida con los sueños que me puso otros peruanos saben que no hay compromiso hablo de los niños para quedarme estandino el cementerio de los jardines es mi paraíso es tu paraíso tu belleza así que no me descansa un cementerio de los jardines ya no son de esperanza Dime que lo empieces, yo vine cada noche sin nada de aquí solo porque yo puedo finir y allí me das que te entras muerto de jardín de Don Amir por eso que calle tola, ya no podías conmigo ver directo pa la glúdula me voy a poner las nombres pero ya no tengo fines estoy con las nombres de jardín de ese chorro en la victoria eso me da victoria, almen y cuando vivo ya hay batalla y viene por morir ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¡No te pasa nada! ¡El que no te despega también! ¡Que es el jardín! ¡Oh! 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 No quiero a todo eso que se propaga Si me vuelva a mí, entonces me llevo a mi boca Así que no, no le pido la proponga Que ya le gané para darle más toque ¡Vamos, chavos, 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 chavos Yo quería con regano, ayude a un chico Y me diante, a todo el pegue, a la ropa, rebeí Porque yo me siento sacer, matándome por gatito ¡Vamos, chavos! Esto dentro del castro mental Yo casi la gente me lo explico No es como, está en el cielo Y no puede ver mal Y tampoco falta yo que para poder salir a ver ¡Vamos, chavos, chavos, chavos! Me quedoולo killa ¡Y si mi micrófono no vale, no me puedo** ¡Vamos, chavos, chaval, perro, verganto upenada! ¡Vamos, chavos, 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 chavos! No es como la gente me lo explico Acabaó que se des que le se quiere no lo impico El temsaporto de si deba que acá no sale chivo Y si después pues te dencia pretenda a volar el vino ¡Vamos, chavos, 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 chavos esa 화�a Voy a mirar de ti, ¿que quieres? Respó-la. ¿Qué construyes? Lleto ahí ya no estará No todes, loslenos, defunts de Dios, ¿por qué se va a impimir las rodas? ¡Aaah! 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 ¡Que buena batalla señores! Rápido con las manos arriba Juegan las manos arriba de cada uno de ustedes A la cuenta de 9, 2, 1 Entran los 3 Ok Bien En 10, 2, 1 En el teléfono es un problema Solo cuando estoy contento El rato es mi religión y mi profesor son mi costo Hay que apoyar a todos los naceros Entonces tu video Empieza por el templo No, 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 no No, 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 no Y no te la respondo, porque no siempre nos somos Y no te la respondo, porque no siempre nos somos Creo que la decisión basta ¿Estamos listos? Ok, listo A la cuenta de... 3, 2, 1 Ok, réplica entre Luchito y Lionel Listo A ver Esto nos va a dar rápido Nos vamos a 2 4 por 4 3 estradas Libre Empieza Luchito Y termina Lionel ¿Correcto? DJ ya lo sabes Suelta ese dedo o te rebota Pero para que se más emocionante esto Aquí síganme las manos arriba La actitud de cada freestyler De cada compañero que está aquí Panos arriba La primera se la viene con gusto Para que se más emocionante esto Acá para arriba No te dice 3, 2, 1 Tiene tiempo Una cosa que voy a tener que ir explicando La réplica está de más La de maquelando Acercarás siempre cuando Y es que esa mano no la section Tus amigos te están apoyando La de mi puta no tiene el concepto Ya que yo me llevo al taller Encima del disco Ya no te he intentado, como yo también me da feo, eh Acá puede, te puedo pedir Como abaste dentro de tu contacto Este recono de nuevo mirar, lo he demostrado Y aquí yo soy el agrandado, que porque eres repudente Y te pones a hacerle caras a los jugadores Yo he quitado mi sueño, yo no soy un congresado Yo siempre me emprendo, es que yo soy agrandado Yo no soy agrandado, que tú te chicas pechando Ay, yo mismo me quieto, como que se fija el cancá de Canara Ajá en Puerto Rieslo, que se sube la improvisación Me pide a los dulce coño, pide a los dulce coño Vamos a bajar Puerto Rieslo, pero si te sacas el pincel El señor está pidiéndome consejo, ¿cómo? Quiero que no quiero, ya no más no me lo soy No quiero llegar a Dios Pero de verdad, este negocio es mentirio Quiero escuchar un fuerte aplauso En el nacional de fondo de oro Yo sé que está incidido, es tan difícil, dicen Pero yo sé que ya lo tienen A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Ok! ¡Fuerte los aplausos!